hola 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 gracias a todos por estar en mi canal mira por resulta que el último comentario de esto que hicimos a ustedes les gustó mucho vi muchos comentarios positivos a mi favor y les agradezco y entre los comentarios algunos de doctor debería hacer un segmento que se llame educando a los tigres me gustó así que vamos a empezar a ver temas de cosas que pasan y que suceden y vamos a darle a eso duro para educar a los tigres vamos a educar a los tigres y en este segundo tema de educando a los tigres vamos a hablar de algo que personalmente me está sucediendo a mí y recuerden que este segmento llega gracias a pm electro muebles nuestra gente pm electro muebles que tiene muchos especiales para ahora para san valentín el mejor regalo para tu esposa tu novia para tu esposo tu amante tu novio tu de todos estén pm electro muebles y fiao para nosotros que estamos desbaratados y gracias a nuestra gente de la village que nos permitieron la entrevista con la kisti muy linda esa villa y en piedra blanca menos de una hora de la village gracias por resulta que yo he sido básicamente señalado en los comentarios he visto por diferentes situaciones de 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 cosas que la gente ha visto y me han comenzado a señalar de que yo soy homosexual oigan esa vaina yo soy de que yo soy gay soy pato soy homosexual lo he visto sin sin número de vaina los comentarios yo he visto que me han dicho homosexual porque me han visto con los pantaloncitos cortos con estos por ejemplo lo que estos pantaloncitos cortos que siempre yo ando por ejemplo en la casa o hay pantaloncitos cortos que son muy bonitos y son muy cómodos algo y como ando con un pantaloncito corto tan apretado me dicen homosexual o me enseñaran así primero segundo por los temas de alofoque que es que la emisora en el programa de radio se entrevista mucho personajes que son gay ok ese 23 3 porque en ocasiones en uno que otro programa ha ocurrido que alguna joven talento lo que sea ha querido como fluir con uno en la chelcha digo un beso una vaina en público y yo que no se hace ese tipo de cosas o muchas cosas que yo no hago por view como que no accedo a este pájaro otro más cada vez que salgo a una villa me ven que las publicaciones que yo pongo nada mayor hombre en las villas sin número de vaina más y me iba relajando por eso sin embargo yo entiendo que no es que yo sea homosexual es que yo maduré y yo entendí que hay cosas que simplemente tú no la haces porque no te importa o tú la haces porque te vale verga lo que digan los demás me explico mi pantaloncito a mí me quedan bien porque yo tengo piernas y porque yo tengo nalgas y aunque ustedes no lo crean partida de estúpido lo tigre a las mujeres les encantan los hombres con nalga pero ustedes van al gimnasio nada más darle a pecho a la mujer le encantan los hombres con alguien con piernas y yo me pongo un pantalón corto porque yo sé que le va a gustar amor yo no quiero gustar a los hombres a mí no me interesa ponerme unos jordan como hacen los hombres que se visten para hombres se ponen unos jordan y un pantalón por el piso con la nalga afuera o algo indique que son bacanos a veces hasta hasta lo más sencillo hace que tú te veas elegante delante de una mujer y tú tienes que metiste para mujeres no para los hombres porque tú no quiere gustar a las mujeres según tu gran hombre yo soy de ese tipo que si a mí el rosado como un hombre moreno de piel morena de piel negra el rosado le queda bien los colores pasteles el rojo me queda bien esos colores así me quedan yo los uso porque me hace ver a pesar de que soy feo me hace ver elegantoso delante de una dama porque yo quiero gustar a la dama no a los malditos tigres a mí no me importa que un tigre diga mira este con rosado a mí no me importa eso yo lo hago para las mujeres otra cosa los problemas de los foques radio de que allá se entrevistan homosexuales ya nosotros entretenemos atreta terretre por nosotros haciendo este trabajo y es muy bueno porque yo estoy aclarando esto porque yo no soy santiago yo no soy alo foque que alo foque le ha hecho crea usted una cosa posiblemente siendo otra totalmente diferente pero yo no soy alo foque a mí a mí no me suma que ustedes crean que yo soy homosexual y créeme que si no fuera lo hubiese dicho hace rato porque yo no voy a estar contiendo vaina y con ese dolor por dentro y que con ese nudo de la garganta queriendo decir una vaina de que por miedo que a mí no me importa yo siguiera trabajando igual normalito otra más las villas cuando salgo a las villas con los muchachos yo permito que tú veas lo que yo quiero que tú veas a mí no me hace más hombre que ustedes sepan que yo ando acompañado o no y yo me cuido mucho de eso a mí no me gusta andarme quemando para mí eso es quemarse usted hoy subió un vídeo de que porque hay muchas mujeres y mañana con otras mujeres y pasado con otras mujeres y tras pasado con otras mujeres para mí eso es quemarse y aprendan algo cuando usted anda con mujeres trate de usted mejor dedicarle tiempo bacano y hacerle coro a esas mujeres olvídese de estar grabando que el que no está ahí no tiene por qué está viendo lo que usted está haciendo yo estoy muy seguro que yo he vivido mucho más que muchos de ustedes y ustedes han publicado yo no vuelo eso ah porque en tal programa en tal cosa fulana te quería hacer coro y tú te lo echaste para atrás y fulana te dijo que está enamorada de ti y tú te lo echaste para atrás mira es uno de los peores errores que cometen ustedes lo bacano como yo no soy bacano te voy a explicar a las mujeres también le gusta el hombre exclusivo la mujer ama el hombre exclusivo a la mujer le gusta que lo que ella se va a comer o lo que ella se está comiendo ella sabe que no está sospechado por cualquiera y ella saber que ella le llegó a un tipo o que un tipo le llegó a ella que el tipo es duro no que un tipo que antes de llegar a ella se arrató con 24 atrás aunque no lo creas a la mujer le gusta el hombre exclusivo y el hecho de que tú sea un tipo aceitoso y que tú es un tipo que te la da llama la atención de la mujer obviamente tú a ella le va la va a tratar con bacanería pero de atrás después de ella con todo el mundo tiene que tener su acto aceite tu flow tú me entiendes porque eso hasta morbo le causa a las mujeres que está en medio de una discoteca y hay 400 tigres y los 400 tigres le están tirando cerveza le están mandando champaña le están mandando de todo la tan enamorando le están haciendo de todas las señas del mundo y tú también esa mujer va a decir que lo que tiene ese tipo y creo que y tú eres que le va a llamar la atención aprendan a ser exclusivo aprendan a manejarse la calle digo yo estoy diciendo esto en el caso de que tú quieras una una mujer de verdad porque las lo que habías a todos sabemos cómo son que se amarra la otra chancleta un cuarto y vaina eso no te hace bacano yo siento que maduré porque en un momento de mi vida cuando comienza la fama y la vaina encontrarme de otro peso yo tenía 700 conversaciones de 700 mujeres todos los días buenos días buenos días buenos días que lo que dormiste bien cuando nos juntamos y cuando tú bien y está acá 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 que yo sentía que eso llegó un momento en que me quitaba tiempo de trabajo de buscarme dinero tú entra a mi teléfono míralo aquí y en mi teléfono tú pone santiago donde están tantas mujeres bellas santiago tú por el santiago y mira cómo está mi teléfono de mujeres de santiago mira tú pone instagram y mira cómo está mi teléfono de vaina de instagram mira tú pone qué más no sé no lo que sea tú por lo que sea mi teléfono new york new york mira new york mira new york mira y llegó un momento que yo creo que qué bacano y qué hago yo hablando con 800 mujeres perdiendo tiempo que tengo que puedo poner para crear me quite de eso el tiempo de yo trabajar es sagrado porque el tiempo que yo me busco dinero y mantengo mi familia que usted bacana porque usted habla con 60 mujeres a mí no me interesa uno habla con una con dos si acaso trae un mal día uno papá 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 de un mal y uno saluda pero usted habla con la que usted le gusta y le mantiene esa conversación a esa yo quemé la etapa al momento no la han quemado porque son unos rapas nunca son unos maja nunca ustedes y por eso no han quemado la etapa pero se sienten que es bacano está arriba de 800 mujeres yo he sabido salir a villa con mujeres de que ustedes no la ven que son amigas que yo la llevo y que nadie le puede poner la mano y que le digo a los mismos tigres no se pasen nadie puede pasar ahora si después de ese día que se conocieron las mujeres hay una de ellas que quedó que le gusta uno de los tigres digo pues fluyan tú me entiendes después de eso pero que vayan unas mujeres que se inviten o que una novia de uno de los muchachos lleve tres amigas una villa cuatro amigos una villa y que vaya a querer uno de que pasase de que claro que vamos van las mujeres cuando van a ese coro es para tratarse con respeto y bacanería invito a todas las que quieran que me están viendo aquí pueden ir yo le invito en cualquier coro de eso los tigres míos no caminamos así la romobal no camina así eso te quiero que ustedes en fuertochones tigres no caminan así vamos a bailarte vamos vamos a hacer tu juca y tu rombo y tu vaina te llevamos tu casa sin ponerte la mano si a usted le gustó el trato y la canela y te va a volver a repetir o le va a gustar uno y usted va a fluir y ya de ahí para atrás con respeto y bacanería y son todos los tigres míos que son así cotizado morado el moro el wilmer el rober ricardo quien más la romobal completa los tigres míos todos todos los tigres míos aaron y andré jeff todos los tigres míos todos que el que tenga el cielo todos los tigres míos todos somos así no nosotros no nos pasamos con gente mantenemos un trato exquisito para que esa mujer cuando se vayan diga coño pero qué chulo son esos tigres no dice que vino uno en palomería dice que se lo sacó dice que cero desesperación nosotros no caminamos así y nadie se puede pasar con una mujer ante nosotros ahora que ustedes nada más vean hombre cuando uno suba una foto un vídeo una vaina son otros 500 porque eso lo que nosotros queremos que ustedes vean pero no tampoco que está desacatado y en muchas ocasiones en muchas ocasiones no hemos ido solo también por una vida un trozo de hombres es que eso no tiene nada de malo nosotros nos hemos convertido en gente que compartimos entre nosotros y que obligado no hay que estar entre 70 mujeres porque porque cuando te vaya a salir con una mujer mejor salga con la suya y dedíquenle tiempo tiempo de calidad no pero quiere llevar a los sitios bacanos una loca y ahí a los matorrales ahí en un chichorro por el malecón quiere llevar entonces a la tuya así es que nosotros no caminamos los tigres no caminan así los tigres míos el villajuanero no yo no sé otro pero el villajuanero es el que yo conozco no es así y salimos entre un coro de hombre entre todos hombre nada más a de la piel es que una una villa tan linda fuimos como siete hombres nada más grabamos ahí el gorito de salsa para youtube nos quedamos dentro de tigres sólo hablando hablando vaquebol hablando disparate soy manejo hermano y cuando las mujeres ven que tú te comportas así la mujer de verdad se interesa en dar con un hombre como usted como usted ahora cuando la mujer ve que tú eres un loco que tú te pones rápido con cualquier chapita que ve que cualquier mujer que te pase por al lado tú puedes fluir entonces ya la mujer pierde el hambre de ti y eso es otra cosa otra cosa por la que me señalaron de que si yo era homosexual fue por la invitación que le hice a la kisti a la entrevista en en el caracáren de las villas y te lo digo y de hecho me animé a hacer este comentario porque familiares mío personas muy cercanas y de hecho un grupo de whatsapp que estoy mandaron cápsulas todas estas personas el otro le paro el otro le paro el otro le paro a mí no me molesta para nada me molesta de corazón se lo digo pero para que aquí en este país digan que tú eres varón macho masculino tú tienes que ser homofóbico demostrar que tú odias a un homosexual yo no odio los homosexuales yo no lo odio yo no soy homofóbico yo no odio los homosexuales yo lo que tengo mi sexualidad clara y por eso a mí no me molesta estar cerca de un homosexual estar cerca de un varón estar cerca de una hembra a mí me da lo mismo a mí me da igual yo trato al homosexual igualito como trato a una hembra que no me gusta aunque sea hembra entiendo lo que te quiero decir para que captes el mensaje los tigres lo bacano quieren maltratar a un homosexual para demostrar que son macho varón y masculino y quieren actuar de una forma hasta repugnante con con los homosexuales demostrarle odio porque no le gustan los homosexuales sin embargo a él no le gustan las mujeres blanca pero viene una blanca y se acerca a él que quiere hacerle coro y él no la trata como trata al homosexual él trata a la blanca con lo que es mami y le mete mano aunque no sea el tipo de mujer que le gusta porque eso es para alimentar su ego y para decir yo soy un macho me la di pero esa no es la que te gusta a ti tú no ni siquiera te vas a casar con ella la que te gusta a ti no es blanca es una morenita que llama julia que vive ahí atrás pero tú para llenarte el ego y ese maldito machismo que hay aquí en este país tú vas a darle a ese coro yo trato con respeto y con su debido distanciamiento a un homosexual que lo que existe un abrazo coño gracias por venir gracias por la entrevista bueno que eso mismo yo haría con la insuperable con con milca con la perversa que que lo que perversa ya tú sabes el mismo respeto con la misma distancia lo mimito lo que pasa es que ustedes hacen cosas para mostrarse más varones de la cuenta porque usted no tiene tu sexualidad segura yo si la tengo a mí no me gustan los hombres a mí no me gustan los hombres y si me gustaran hace rato lo hubiese dicho a mí todo el mundo sabe lo que a mí me gusta mi mujer blanca bonita fina digo no hay morenita linda que me gusta espérate diablo si hay negra bella pero me gusta la mujer que sea fina que sea bonita no importa que sea blanca o morenita me di cuenta de eso yo siempre creía que me gusta la blanca pero de verdad hay muchas morenitas que son lindísimas me gusta la mujer aunque sea negrita o trigueñita pero que sea fina no me gusta la mujer barrial definitivamente no quiero mujer barrial en mi vida barrial yo me gusta la mujer con clase me gusta el romo malo no me gusta no soy muy bebedor de whisky yo tengo yo sé lo que me gusta yo sé lo que yo quiero en la vida y lo que no quiero de la vida que usted no lo sepa y por eso usted actúa como con odio son otros 500 sentimientos cuídense cuídense en un sentido de que mira por ejemplo yo me hago las manos me hago los pies vaina estética cuídense que a la mujer le gusta eso no crean que porque usted se haga la mano se haga los pies se arregle bacano usted es un pájaro un homosexual de esa maldita homofobia esa estupidez ignorancia a la mujer le gusta ver el hombre arregladito mira arregladito yo soy feo por arregladito hermano haga su diligencia y haga cosas para las mujeres no haga cosas para los hombres que esa actitud no son no son para mujeres a mujeres no les gusta es para los hombres de hecho las mujeres son las que más cerca andan de los homosexuales y ustedes quieren maltratar a los homosexuales no hay por qué maltratarlo no hay ni lógica como sexual o homosexual si usted está seguro de lo que usted ya hasta no le gusta a los hombres no le gusta a los hombres no le gusta a las mujeres le gusta a las mujeres lo que usted quiera pero no actúe de manera homofóbica que eso da hasta asco y deje que su mujer haga lo que sea que si tú estás seguro de su sexualidad su mujer que es un gay por donde quiera y que su beso negro y de todo de todo con de todo yo dentro de toda con mi mujer es lo que ella diga que es lo que tú quieres mami lo que tú digas vamos a darle hasta la hasta la toda yo estoy seguro de mi sexualidad y es con mi mujer que voy a hacer hay unos sexuales que no han tenido nunca una relación y saben que son homosexuales, o sea, el hecho de que tu mujer te jurungue por un lado, no quiere decir que tú seas homosexual, porque ella que te lo está haciendo, antes de tú estar con ella, tú sabías que te gustaban las mujeres entonces, ¿cómo tú sabes que un carajito es homosexual si nunca ha estado con un hombre? porque él lo demuestra y él lo dice, que le gustan los hombres, entonces, si a ti no te gustan los hombres tú no voy a ir homosexual entonces, si tu mujer querías un beso negro, una vaina y un jurungueo, déjala, fluye déjen el maldito machismo que por eso es que muchas mujeres de ustedes están inconformes sexualmente hablando y en todo el sentido de la palabra porque ustedes creen que hacer cosas por una mujer son de pájaro al final, todito nosotros tenemos que tener una vena, aunque sea de lejos de mujer, ¿para qué? para uno tener hasta gustos por ella que tú cuando vayas a comprar un arreglo de flores no compres una basura de arreglo floral, compres algo bonito, no digas que una vaina digas que rosa roja nada más y ya, no tú te enfoques en buscar algo que tú sepas que desde el ojo femenino se vea bonito para que la agradezca de verdad a ella por eso es que hay tantas mujeres lesbianas que se lo quitan a los hombres las mujeres un arreglo floral si, porque si tú buscas un arreglo floral bonito no buscas que dame ese rojo y ya dame ese rojo y ya el detalle es lo que vale pero es mejor que ese detalle sea con amor y sea un detalle que usted le le dedicó tiempo un detalle con dedicación no un detalle que para salir del paso pero que usted también a través de esa vena que usted tiene de mujer hasta allá atrás usted cuando la mujer se cambia usted le diga mi amor eh coño mi amor te voy a decir la verdad ese vestido no te queda bien me gusta más cuando tú te pones los vestidos de colores negros así oscuros es bueno que tú a la mujer le encanta esa vaina a la mujer le encanta esa vaina que tú opines en las cosas de ella mi amor ese pantalón mi amor mi amor ponte ese ejercicio mi amor te vengo dando un chin mi amor ese pelo no me gusta tu pelo negro mi amor vamos a ponerte unos highlights vamos a ponerte un rubio me gusta más de rubio las trenzas te quedan bonitas este tenis te va a quedar bien esta zapatilla eso le gusta a la mujer y para eso no tiene que olvidarse de que el mecho el mero macho varón masculino hay que olvidarse de eso para que la mujer sea feliz con eso ahora si quieres no se lleve de mí así que yo estoy chapeado a la antigua yo tengo un maldito viejo por dentro tienen que aprender a educarse los tigres tienen que aprender a manejarse gracias a todos por estar en mi canal